La Z y la E Ya está la luz se apaga sola Pega ese dale baila ahora Pasó a usted si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Y dime que te dan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Se hace la luz se apaga sola Pega ese dale baila ahora Pasó a usted si un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Vuelve para que seas tú mi mala testigo Esto es pa' que veo que aún no la olvido Solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Y vengase y comience Que yo no quiero que se me estrese Que rico lo mueve Así repíselo un par de veces Vente a verte y bendiga este es un juego Vente a verte sin esto nunca me he hecho Viendo como con tu cuerpo conecto Tome a disfrutarlo Quémalo lento Ella... Es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta cerca en su casa La esperan Ella... Es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta cerca en su casa La esperan Tu ma y tu pa y en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palate Mike Tu ma y tu pa y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza Si esta la luz se apaga sola, ve que se dale baila ahora Pa' soltar su trago se toma, esta noche no hay quien la coja Y si decides quedarse conmigo, ve para que seas tu mi mala testigo Esto pa' que me deje a un ojo al olvido, solo una cosa te pido Que si decides quedarse conmigo, ve para que seas tu mi mala testigo Esto pa' que me deje a un ojo al olvido, solo una cosa te pido Que si tu quieres, nos vemos cuando tu quieras Y le cuelgas el teléfono temprano, no se da cuenta que vas a dormir en solo Que sola no te acuestas, y no le digo na' No le digo pero me dijo que el mate lo ha pillado en una vuelta No, no le digo na' Me volvió a llamar Oh, oh yeah Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Y ahora resulta ser que en su casa la espera Ella es una bandolera Me dijo que estaba soltera Pero resulta ser que en su casa la espera Ve que se va le baila ahora Pa' soltarse un trago se toma Esta noche no hay quien la coja Y si decide quedarse conmigo Ven para que seas tu mi mala testigo Esto pa' que me deje a un ojo al olvido Solo una cosa te pido Dime, dime que te dan Tuma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Palante Mike Tuma y tu baile en tu casa Lo que hicieron fue una amenaza Pochana y tu baile en tu casa Tuma Tuma Higan No, no, no Dame, vine Tumacita Toma Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Lo de estas canciones solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama Girl, it's getting higher I can't take much more I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es pago, trabaja doble So, ponte las pilas Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila To' un party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las payamitas Pa' que tu wea no soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí y te queman por allá No me caeré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, come on I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Eh, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama Girl, it's getting higher I can't take much more I need you Hey, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama I need you Hey 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 Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama Hey, mama, eh, mama, eh, mama Hey, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama Girl, it's getting higher I can't take much more I need you Hey, mama, eh, mama, eh, mama, eh, mama Oh, I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you I need you Hey Bumme, hey, baby, I didn't stand up I need you Cuba I need you I need you Yo tengo la fórmula Yo sé que de pie de tu lado anima Porque saben que me quieren devorar Porque saben que tengo la fórmula Yeah Le gusta ya con las posesiones Le gusta que mi mano la toque Conmigo se hace la santa Pero está llena de maldad Baby, ya yo sé lo que tú piensas Sí Ya yo sé lo que tú das No sale de mi cabeza Y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace en horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace en horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Que no eres fácil, eso sé Pero se te ve que tienes lo que yo busco En el momento de ti yo tengo sed Esto es pa' bailarlo en la pared No lo pienses, mami, entrégate Pero tú no En el momento más sudamos los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar En el momento más sudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo pa' no terminar Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace en horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, tú, tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace en horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Calladita se ve que me quieren devorar Porque él sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Pues como una balacera No tiene un gana de matarnos Hay fuego en esas caderas Mucho cuando te aceleras La pasión es verdadera Sin miedo coge la acera Voy a la conquista Y muchas semillas por la pista Por ti yo dejaría Todas las que tengo en lista No lo pienses, dale, ve, montaré Que contigo yo quiero amanecer Hasta yo se enamoraría de ti a primera Yo tengo la fórmula Que hace que despierte tu lado animal Y ahí te sabe que me quieren devorar Porque sabe que tengo la fórmula Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace en horas Tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Tú, 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 tú Dime por qué tanto demoras Te llevo esperando hace en horas Entiendes que tú eres la que mi mente controla Ya quiero hacerte yo Y yo tengo la fórmula Que hace despertar tu lado animal A la hijita se ve que me quiere devorar Porque sabe que ya yo tengo la fórmula Hey, ya, ya Yes, sir De la chis Tela, 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 Gizzy D-Y 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 Osuna Osuna De movimiento Y tengo la fórmula Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Aritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Y este siga usando a ti Y este siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti Yo seguiré buscando O seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole Una explicación A esta canción A mí Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar Mientras siga viendo tu cara En la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay ¿ ώjhasazy? No台灣 Y es contento No 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 Polo No El No Tingo Tu croyais quoi, t'en serais plus jamais J'pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit Oh yeah yeah, tu solita te matas Pensando que tengo gata de marx Y que me la paso de fiesta Oh yeah yeah, y'a pas moyen, yeah yeah J'suis pas ta gata, yeah yeah Genre en katana, baby, tu t'aides ça Oh yeah yeah, bajale bebé, esto no lleva nada Esto de pelear, no me gusta nada Si quieres, mándame location pa' la mierda Y si me pierdo, pues la ruta, tú me la das Si te quiero, yo de corazón Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte yo ya te olvidé Peleándome por TVT Deja la película, baby Esa ya la vi por tenerte Putain, mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Putain, mais tu déconnes C'est pas comme ça qu'on fait les choses Oh Dja Dja Y'a pas moyen, Dja Dja Tu pas ta gata en Dja Dja Pensando que tengo gata de ma Y que me la paso de fiesta Oh Dja Dja Tu pas ta gata en Dja Dja Y'a pas moyen, Dja Dja Encore chana, baby, tu déta Dabré-toi Encore chana, baby, tu déta Encore chana, baby Encore chana, baby, tu déta Encore chana, baby Maluma, baby Oh Dja Dja Ben, 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 Ben Oh yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Esas palabras Esas palabras Que nunca escucharás Ni las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Cómo me llueven los recuerdos Cómo me llueven los recuerdos Cómo me llueven los recuerdos Hoy es tarde Hoy en cambio No No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme 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 Y verás No acabará más Tengo un deseo Escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento No depende De mi cuerpo Créeme esta vez Créeme Porque Me haría daño Ahora Ya lo sé Hay Gran espacio Y tú y yo Cielo abierto Que ya No se cierra Los dos Pues sabemos Lo que es necesidad Créeme 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 Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme Créeme Sin más Vergüenza Aunque esté Todo el mundo En contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente Lo que llevo Dentro Y te transformas En un cuadro Dentro de mí Que cubre Mis paredes Blancas Y cansadas Créeme Créeme Esta vez Créeme Porque Me haría daño Una y otra vez Sí Entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme Créeme Sin miedo Ahora Que sea una vida O sea una hora No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Créeme Créeme Sin más Vergüenza Aunque esté Todo el mundo En contra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente Lo que llevo Dentro Has abierto En mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión La vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Estoy rendido a tus pies De mí todo te entregué Quien no sepa el mundo entero Que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío Yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves loco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mío Yo me, yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos el ayer No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Pero tu amor no me dejo robar Cuando las noches pido un deseo Que nunca te vayas Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mami yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Mujer, tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol, no hay lluvia, ni viento Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que estemos juntos Tú eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero, vamos al verdadero Ladrón de tu beso, tu bandolero Si lo pides, subo volando y debajo el cielo Yo por ti le doy la mano mami en el fuego Ay, qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías dame, dame Y yo te decía toma, toma, toma Jale, ay, quiero devorarte Ay, más puedes alejarte Ay, yo voy a encontrarte Ay, toma, toma, toma Jale, ay, quiero devorarte Ay, más puedes alejarte Ay, yo voy a encontrarte Ay, es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Porque yo arriesgo todo Ay, es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mi oro Sayon, baby, and Lennox para ti, con Nicky Jam para ti. Ya tú sabes cómo vas, Kirishetai, Gaby Music, N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky Jam. Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú, vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estar cansada de esperarte. Bueno, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Amén, mi vida no, te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me fío. Amén, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. Amén, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. Amén, mi vida no, te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no me fío. Amén, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. Amén, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. Amén, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. A ser tan bella y encima sonreír Niña, hoy serás niña por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Niña, hoy serás niña, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones Tengo mis razones Tengo mis razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Déjame tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no puedo más de amor Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Echale pa' delante! ¡Echale pa' delante! ¡O échale pa' allá! ¡Echale pa' delante! ¡Echale pa' delante! ¡Echale pa' delante! ¡Ohh! ¡Ya quiero salir de esta bicicleta! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Salir a rumbear sin pensar en la cuenta! ¡Ohh! ¡Comprarte un vestido de Oscar de la Renta! ¡Ohh! ¡Ohh! Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como dijo yo Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón A veces me elevo, doy mil volteretas A veces me encierro tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Y a veces el viento A veces de un hilo Y a veces de un ciento Y hay veces mi vida Te juro que pienso Porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento Que sea difícil A veces te miro Y a veces te dejas Me prestas tus alas Revisas tus huellas A veces por todo Aunque nunca me falles A veces soy tuyo Y a veces de nadie Y a veces te juro De veras que siento No darte la vida entera Darte solo esos momentos Porque es tan difícil Vivir Solo es eso Vivir Solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puede ser o no ser Cuando nadie me ve Como el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Luego ser o no ser Cuando nadie me ve A veces me elevo Doy mil volteretas A veces me encierro Otras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Es que a veces soy tuyo Y a veces del viento Te escribo desde los centros De mi propia existencia Donde nacen las ansias La infinita esencia Hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que a oscuras te puedo Lo siento No es cierto No enciendas las luces Que tengo desnudos Y el alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Lo que suene ya también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve No me limita la piel Puedo ser, puedo ser, oh lo sé, cuando nadie me ve A veces me elevo, doy mil volteretas, te encierro en mis ojos, tras puertas abiertas A veces te cuento porque este silencio es que a veces soy tuyo y a veces el viento A veces te cuento A veces te cuento Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo sé que tienes un lado oscuro Solamente hay que sacártelo Esa noche voy a mí, yo te aseguro Baby Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Yo no quiero saciarme poco a poquito Hoy está bueno para escaparse Solamente tú y yo No te pueda desnudarte y llegar a tu interior No importa cuánto voy a gastarme Vale más de un millón Algo distinto Hoy tú y yo cambiaremos el destino Mi forma de ser despierta tu instinto En lo que se nace de tu asesino Oh, algo distinto Oh, cambiar el destino Oh, despertar tu instinto Oh, seré tu asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Que conmigo la pases como con nadie Quiero conocer más allá de tu timidez Dime, señorita, una segundacita Dos copas de vino y un franco de vita Es que yo te trato como una princesita Aunque por la noche te me pone diablita Ya lo malo me hicita Y a mí me gusta mucho En una esquina la cerrucho No quiero decir mucho Voy directo al ataque A un nena te corre el calor por la pena Y más cuando la música suena A un nena conmigo tienes un dilema Un grave problema, yo soy quien te manela Oh, algo distinto Oh, cambiar el destino Oh, de pierna tu instinto Oh, seré tu asesino Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no quiero amarte Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Entregarte después Que conmigo la pases como con nadie Como con nadie Mamacita Quiero conocer más allá de tu timidez Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Yo no me enamoro Quiero recogerte un viernes y entregarte un martes Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Chey 얘기를 Di menos flow Dime la monarquía Ay, ni estré lumber bed助imo Me encargo, ese cuerpo me tiene Robert Yo no quiero amarte Que Apply Yo no quiero amarte Solo voy a perriarte Voy a llevarte amarte Tu ropa dárdate Tú roba Música Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, por creer en ti que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir, para que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera en este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Música Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Tal solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿A qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera en este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Música ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera en este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandona? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!